Hay unas 5.000 especies diferentes de mariquitas registradas. Tiene un cuerpo redondo de color rojo, amarillo o naranja. Dependiendo de la especie puede poseer manchas negras. Cuentan con dos pares de alas diferentes. Las primeras alas llamadas élitros son endurecidas como caparazón con puntitos y las otras dos alas son las que están debajo de estas y están dobladas como origamis y que sirven para volar. El escarabajo pelotero es uno de los insectos más curiosos que existen. Es conocido por arrastrar grandes bolas de estiércol durante largas distancias para alimentar a sus crías, pero también juega un papel clave para el medio ambiente ya que a través de ella se fomenta el enterramiento de materia orgánica, la dispersión de semillas, el reciclaje de nutrientes o el control de plagas. Por todo ello se les conoce como los recicladores de la naturaleza. El escarabajo Hércules habita en los bosques tropicales, selvas y bosques ecuatoriales de América Central y del Sur. Es uno de los coleópteros más grandes que existen, ya que los machos pueden alcanzar una longitud total de más de 17 centímetros. Los machos de la especie poseen dos cuernos y los emplean como armas en sus combates por las hembras, mientras que las hembras son más pequeñas y de color marrón, a diferencia de los machos tienen los célitros de color amarillento con manchas negras. El escarabajo rinoceronte es de gran tamaño, robusto y de color marrón oscuro casi negro, y son llamados rinocerontes porque los machos poseen en la cabeza una forma de cuerno, mientras que la hembra posee un bulto con forma de cono. Principalmente vive en la tierra y la madera descompuesta de árboles y arbustos. El escarabajo titán es de tamaño grande, llegando a alcanzar en machos hasta los 17 centímetros de largo. Sus mandíbulas los usa como mecanismo de defensa y es capaz de partir un lápiz de un solo mordisco e incluso cortar piel humana. Por suerte no se trata de un bicho hostil y antes de atacar, los individuos adultos lanzan un silbido de advertencia cuando se sienten amenazados. El escarabajo ciervo volante es el escarabajo más grande de Europa. Los machos son más grandes que las hembras y poseen las mandíbulas mucho más desarrolladas, las cuales han evolucionado para su lucha. Estas mandíbulas tienen una forma que recuerda a los cuernos de un ciervo, de donde deriva su nombre común. El escarabajo longhorn o escarabajos longicornios son una familia de coleópteros provistos de llamativas antenas, casi siempre más largas que el cuerpo. Es una de las grandes familias de coleópteros con más de 25.000 especies. A menudo presentan llamativos colores. El escarabajo jirafa es originario de la isla de Madagascar, en el continente africano. Su nombre se deriva de su cuello extendido, parecido al de la jirafa común. El aproximador aristobia es una especie de escarabajo de la familia longhorn. Esta especie crece hasta los 3 centímetros y medio. Además, tiene un cuerpo negro con manchas amarillas y mechones negros en los antenómeros. El escarabajo tortuga de oro posee un caparazón muy peculiar, similar al de una tortuga terrestre, que resalta por cambiar de color y adoptar un color dorado metálico. Si se sintiera amenazado o cambiar a su estado de ánimo, puede cambiar a una tonalidad marrón café o hasta camuflarse entre la vegetación. Habita en el este de América del Norte y puede medir hasta 7 milímetros. El escarabajo Picasso cuenta con un caparazón con tonos hueso o beige y verde agua, adornados con oscuros anillos de formas simétricas y algunos cálidos y rojizos destellos. Una verdadera obra de arte, que hace honor a su nombre. Se puede encontrar específicamente en Sudáfrica, Etiopía y Camerún. El escarabajo joya malgache, también conocida como escarabajo joya de Madagascar, habita en Madagascar, como su nombre lo dice. Son perforadores de madera, así que se les puede encontrar en huecos de árboles. Su característica principal es que son de colores metálicos, como el azul metálico, negro metálico y verde metálico. El escarabajo arlequín es un escarabajo tropical nativo de las Américas, especialmente desde el sur de México hasta el noreste de Uruguay. El nombre científico de la especie se debe a sus largas patas delanteras, que en el macho llegan a medir hasta dos veces el largo de su cuerpo. El escarabajo batanero mide entre 3 a 4 centímetros de longitud. Las largas se alimentan de raíces de plantas, mientras que los adultos comen hojas de pino. A veces pueden producir daños y se considera una plaga. Los machos se pueden reconocer por las grandes antenas en forma de abanico. Son capaces de generar sonidos audibles si se sienten amenazados. Las hembras tienen antenas más simples. Se encuentran en Europa, el norte de África y Oriente Medio. El escarabajo goliad son insectos más voluminosos que existen, aunque no los de mayor longitud. Viven en la mayor parte de las selvas africanas y se alimentan de néctar y polen, así como de fruta y de savia. Un escarabajo goliad adulto mide de 6 a 12 centímetros de longitud y su larva puede llegar a pesar más de 100 gramos. Son tan grandes que cuando vuelan producen un sonido que recuerda al de un helicóptero. El escarabajo rosalía alpina es una especie muy atractiva que no pasa desapercibida por su gran tamaño hasta 3,8 centímetros, con largas antenas y sobre todo por su color azul aterciopelado con manchas negras dispersas. Se distribuyen por gran parte de Europa. El escarabajo aceitera común es muy fácil de reconocer, sobre todo la hembra, por su extraordinario abdomen alargado color negro, con bandas transversales anaranjadas o de color rojo sangre. Cuando se ve amenazado se crea una sustancia llamada cantaridina, parecida al aceite y muy tóxica, que provoca daños en la piel, como irritación o erupciones, vómitos, diarrea y anomalías en el aparato urinario, en caso de que sea ingerida. Mide aproximadamente unos 7 centímetros. El escarabajo asiático longhorn es nativo de China oriental, Japón y Corea. Son de color negro brillante con aproximadamente 20 puntos blancos en cada hélitro y las antenas poseen bandas llamativas en blanco y negro. El escarabajo barrenador metálico es comúnmente conocido como escarabajo joya y son una familia de coliópteros polífagos compuesta por unas 13.000 especies. El escarabajo buceador vive en masas de agua dulce, pero necesita salir a la superficie para respirar. Se encuentra en Europa y el norte de Asia. Tiene una gran resistencia a los químicos, como el cloro. El escarabajo cantárida, conocida popularmente con el nombre de cantárida medicinal, son capaces de sintetizar cantaridina, una sustancia a la que se atribuyen propiedades medicinales y afrodisíacas, pero que puede llegar a ser muy tóxica. El insecto es de color verde esmeralda, metalizado, habita en ecosistemas cálidos y subtropicales. En Europa está bien extendida en sus regiones meridionales. El escarabajo cardenal es un escarabajo de color rojo a naranja. Tiene unos 20 milímetros de largo y se encuentra en toda Gran Bretaña. Los escarabajos cardenales se alimentan de otros insectos, mientras que su color rojo brillante les impide ser el objetivo de otros depredadores que creen que son tóxicos. El escarabajo chino es una especie de tan solo 9 milímetros, que se encuentran en China. Habita en las cuevas y está adaptado a la vida en penumbras. Presenta un cuerpo compacto, pero alargado. Las patas y las antenas son finas, además no posee alas. El escarabajo cricina son conocidos por sus brillantes colores, algo metálicos, y se distribuyen desde el límite suroeste de Estados Unidos hasta Colombia, Venezuela y Ecuador. Son de hábitos nocturnos, por lo que son atraídos fácilmente a fuentes de luz. Las larvas viven en troncos en descomposición, mientras que los adultos se alimentan comúnmente de follaje. Tienden a encontrarse en bosques de pino, enebros o robles. El escarabajo de la papa mide un centímetro y posee un patrón característico de coloración sobre sus hélitros, consistente en cinco rayas oscuras por hélitro sobre un fondo amarillento. Son una de las plagas más destructoras que afectan a los huertos de vegetales y suelen preferir las plantas de papa. El escarabajo de las abejas, también llamados lobo de las abejas, son de color negro con los hélitros rojos, a tres bandas negras con reflejos violeta, que miden entre 10 y 16 milímetros. Se distribuye por la mayor parte de Europa y el norte de África. El escarabajo de las flores, también llamado escarabajo manchado de flores, puede alcanzar unos 25 milímetros de largo. Tiene una coloración verde y roja metalizada brillante, con manchas blancas en los hélitros. Esta especie se encuentra en Camerún y Nigeria. El escarabajo rojo se alimenta de flores, hojas y vainas de semillas, creando agujeros ovalados. Poseen una longitud de 8 milímetros. Es autóctono de partes de Europa y Asia. El escarabajo zapatero se reconoce fácilmente por su intensa coloración roja y negra. Es usado en laboratorios para el estudio de hormonas de insectos. Se encuentra distribuido a lo largo del paleártico, desde la costa atlántica de Europa al noroeste de China. También se ha encontrado en la India, América Central y Estados Unidos. El escarabajo lucanus koyamai habita en Tailandia y es una especie de ciervo volante. Este es el Macrodontia cervicornis. Macrodontia, que significa diente grande, y cervicornis, que significa cuerno de venado. Esta especie es a veces considerada la segunda más grande de todos los escarabajos, con ejemplares conocidos de más de 17 centímetros de longitud. Esta especie es conocida de los bosques tropicales de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Guyanas y Brasil. El escarabajo japonés tiene sus hélitros que son de color cobre iridiscente y su tórax y cabeza son verdes. En América es una plaga de importancia que afecta a unas 200 especies de plantas. Tal como indica su nombre, el escarabajo japonés es nativo de Japón. El prosopo koilus sabahei se encuentra en África central y oriental. Mide entre 2 a 6 centímetros en los machos y entre 2 y 3 centímetros y medio en las hembras. Este escarabajo es de un tono naranja a marrón, dependiendo de su rango. Una franja negra lo recorre desde la cabeza y el pronoto hasta la parte inferior del tórax. Se alimentan de frutas maduras y savia de árboles. El escarabajo joya verde puede alcanzar una longitud de aproximadamente 3 a 5 centímetros. Los hélitros y el pronoto tienen una iridiscencia verde brillante y el pronoto está densamente perforado. Esta especie se encuentra en el sur de Asia. En Tailandia prevalece en el noreste del país. El escarabajo rinoceronte japonés habita en Japón, Corea, Taiwán y China. Estas zonas son principalmente boscosas y montañosas. También se vende como mascota en varios países de Asia. Tiene hábitos nocturnos. A ponerse el sol estos animales empiezan a volar en busca de su savia. Para quienes están cerca de su vuelo y no conocen al animal puede ser realmente aterrador, pues su zumbido es muy fuerte. Este insecto vive solo 3 a 4 meses, aunque tarda casi un año en pasar de larva a escarabajo adulto. Este tipo de escarabajos pueden medir entre 3 y 5 centímetros. Su gran cuerpo y su largo cuerno les sirve para alejar a otros insectos de la apreciada savia de sus árboles.